¡Hola amigos! Bueno, este es mi primer video de YouTube y quiero que me den muchos likes para subir aún más videos, ¿vale? Este es mi título, se llama Los derrapones de Juan y Nacho. ¡Corre video! A ver, ahora tú alguien que me grabe. A ver, chicos, los derrapones. ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, 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 Nacho! ¡Corre, Nacho! Di hola. Hola amigos, este es un derrapón. Este es Nacho. Nuestro amigo Nacho se ve que viene, pero para eso va a derrapar. Este es el punto exacto. Ahí viene. Ahí viene nuestro amigo. Viene, viene. Viene, 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 viene. No fue tan derrapón. ¡Va Juan Daniel! ¿Ahora va Juan Daniel? Bueno, este es Juan Daniel, el hombrecito de naranja, aunque parece duende, pero se cree bien cool con su peinado fashion. Y ahí viene Juan Daniel. ¡Corre, Juan Daniel! ¡Corre, Juan Daniel! ¡Corre, Juan Daniel! Juan Daniel ha ido hasta el estacionamiento, ¿eh? Bueno, Juan Daniel fue hasta el estacionamiento, ahorita regresa y ya viene. Bueno, hay unos hombres ahí, uno verde y uno blanco con un balón. que se cree bien acá, pero ahí viene nuestro duendecito naranja. Mez, ¿por qué te atraviesas? Ahí viene otra vez mi amigo Nacho. Mez, ¡quítate, Mez! ¿Papá no viene? Mucha vez que tú siempre la... ¡Anda saliéndola! Ángeles, ¡quítate! 100 puntos para Nacho, 2,000 para Juan. El total de puntos es 2,000 a 1,000 puntos. Vemos si Juan lo logra hacer. Ahí va Juan. ¡Ángeles! ¡Quítate, pinche! ¡No te olvides! ¿Dónde está el güey? ¿Quién sabe? Pero Emi tengo más suerte porque aunque yo me ponga un güey... ¿No te pongas enfrente de mí? Sí, pues... Te grabas por arriba. ¿De qué se ríen? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Woo! ¿Qué te hizo? ¿Le bajó los... Es que el ángel estaba así. ¿Le estaba? ¡No teoodle! ¡No te recession! ¡No te doan mis gl overemlar! ¡No te vorabras! ¡SAB se me iba a usted! ¡No te disaster! ¡No te Gracias.